Buenas tardes a todos, es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para la décima sesión del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este evento por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos a la décima conferencista, la maestra Sonia Pérez Garmendia, con el tema Pueste en valor del patrimonio arquitectónico ante la Sociedad de Consumo Contemporánea en Culiacán, Sinaloa. A continuación, leeremos un poco de su experiencia curricular. Miembro del Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudiante de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo en el Programa Interinstitucional de la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Guerrero. Colaboración en el ramo de la investigación y apoyo de la cultura con el Instituto Sinaloense de la Cultura, INA Sinaloa e INA Yucatán. Profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa y la Licenciatura en Arquitectura, Diseño de Interiores y Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Sinaloa. Artículo publicado, Usos del Suelo versus Patrimonio Arquitectónico en la Planeación Urbana del Centro Histórico de Culeacán en la revista Topofilia, Arquitectura, Urbanismo y Territorios, número 24. Participó en el Catálogo de Monumentos y Muebles de Sinaloa por parte del Departamento del Servicio Social de la Facultad de Arquitectura de la UAS de febrero de 2015 a agosto de 2021. Participó en el Catálogo de Monumentos Históricos de los Municipios de Mocorito, Sinaloa de Leiva, Cozalá y Mazatlán en el Estado de Sinaloa por parte del Centro INA Sinaloa. Catálogo de Monumentos Históricos de la Ciudad de Culeacán de la Sindicatura de Himala y Quilá en el Estado de Sinaloa de junio a septiembre de 2004. Trabajos de restauración en el sitio arqueológico de Cabá, Mérida, Yucatán de septiembre del 2002 a mayo del 2003 y diciembre del 2001 a junio del 2002. Bienvenida Maestra Sonia, esperamos con ansias su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Beatriz Pérez Garmendia. Agradezco mucho la invitación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, doctor Servando Rojo Pintero, director de Centro INA Sinaloa. Pues vamos a dar inicio con la conferencia titulada Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico ante la Sociedad de Consumo Contemporánea en Culiacán, Sinaloa. Esta investigación desprende del tema que se viene desarrollando en el programa interinstitucional de doctorado en arquitectura y urbanismo que una subservidora está cursando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Iniciando con el contenido de nuestra presentación, vamos a tratar de hacer una síntesis de los avances que tenemos al momento en esta investigación. Empezando desde las preguntas de investigación y finalizando con las referencias bibliográficas. No sin antes pasar por las hipótesis y los objetivos. El desarrollo de la formulación del proyecto y la fundamentación teórica, así como la metodológica. ¿Cuál sería la aportación teórica, filosófica y metodológica de esta investigación? La aplicación de nuestro método y los resultados de la aplicación de esos métodos para finalizar con los comentarios finales. Sin más preámbulos, partimos de la pregunta general de la investigación, la cual cuestiona cuáles son los valores que la sociedad de consumo contemporánea le confiere al patrimonio arquitectónico en el ámbito histórico, cultural, económico y social que puedan ser considerados en la puesta en valor para su reconocimiento, identificación y permanencia de los monumentos. De esta pregunta general se desprenden cuatro preguntas específicas las cuales van encaminadas a establecer una hipótesis y obviamente el desarrollo de los contenidos. partiendo de cuál es el patrimonio arquitectónico que la sociedad de consumo contemporánea identifica como el más relevante de acuerdo a su significado en la permanencia de monumentos para una puesta en valor. ¿Qué aspectos de la puesta en valor del patrimonio arquitectónico la sociedad de consumo contemporánea reconoce para la permanencia de los monumentos? ¿De qué manera la sociedad de consumo contemporánea ha sido partícipe en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico para la permanencia de monumentos? ¿Y cómo es el nivel de percepción, apropiación y uso de los monumentos? Así como el significado e identidad que la sociedad de consumo contemporánea tiene del patrimonio arquitectónico y de qué manera pueden ser considerados en la puesta en valor. Hacia la pregunta general de investigación se desprende la hipótesis la cual establece que a mayor conocimiento de los valores que la sociedad de consumo contemporánea le confiere al patrimonio arquitectónico para su identificación y permanencia de los monumentos mayor comprensión para una puesta en valor histórica cultural, social y económica. Como hipótesis particulares establecemos que la identificación del patrimonio arquitectónico por la sociedad de consumo contemporánea en los monumentos que se han perdido y los que actualmente permanecen conllevan a una mayor comprensión del valor histórico en la puesta en valor. La condición actual y diagnóstico del patrimonio arquitectónico así como su entorno permiten la valoración cultural de los monumentos en la sociedad de consumo contemporánea para una mayor puesta en valor. La participación de la sociedad de consumo contemporánea en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico solo ha sido considerada desde el valor económico y de consumo que puede representar el monumento. Y la percepción, apropiación y uso de los monumentos así como el significado y la identidad forman parte del reconocimiento social y reflejan el valor social que debe ser considerado en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico ante una sociedad de consumo contemporánea. Partimos entonces al objetivo general de nuestra investigación que es desarrollar una metodología para el análisis y puesta en valor del patrimonio arquitectónico que concentre los monumentos más relevantes que la sociedad de consumo contemporánea identifica a partir de los valores que en ellos reconoce y percibe en el ámbito histórico, cultural, económico y social que nos permitan establecer prioridades en su permanencia, conservación y necesidades de su entorno así como la importancia para su interpretación. Cada objetivo particular va a corresponder a cada capítulo medular de nuestra investigación como primer objetivo particular tenemos identificar el patrimonio arquitectónico más relevante y significativo para la sociedad de consumo contemporánea de acuerdo a su valor histórico analizar la condición actual y diagnóstico de los monumentos identificados por la sociedad y su entorno que conlleven a analizar el valor cultural determinar la participación de la sociedad de consumo en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de acuerdo al valor económico y de consumo y finalmente evaluar la percepción y apropiación que la sociedad de consumo contemporánea tiene a través del uso y conocimiento de los monumentos así como el significado o identidad que les confiere como parte del valor social. Pasando a explicar la formulación del proyecto partimos de nuestro objeto de estudio la pertinencia de este con las esferas de la realidad objetiva parten de cuatro ámbitos el histórico el cultural el social y el ambiental como componentes del objeto de estudio señalamos principalmente el patrimonio el monumento la identidad y la sociedad y dentro de ellos se ven implícitos el medio ambiente el significado el estilo arquitectónico y la composición arquitectónica las relaciones de nuestro objeto de estudio con otros objetos en búsqueda de una investigación multidisciplinar y transdisciplinar partimos de la historia la arquitectura la sociología y la antropología y como subdisciplinas se ven implícitas el urbanismo la conservación la restauración y la antropología así como la tecnología como planteamiento general del problema partimos de un planteamiento muy ambicioso iniciando con Adrián Carretón quien nos menciona que la sensibilización de la sociedad hacia el mantenimiento conservación y revalorización del patrimonio arquitectónico sigue siendo una asignatura pendiente aún en los comienzos del siglo XXI contra intereses económicos el éxodo demográfico a los núcleos urbanos y la falta de apoyos financieros hacen ver la herencia cultural más como un lastre como una apuesta hacia el reconocimiento social valores añadidos diferenciadores culturales calidad de vida y nuevas fuentes de ingreso por lo cual partimos a diferentes aspectos dentro de este planteamiento buscando una complejidad que nos permita llegar al planteamiento local iniciando con Carlos Chamfón Olmos continuando con Jorent Prats también con el doctor Sergio Valenzuela García Canclini Gómez quien hace una referencia muy importante y finalmente con José Villagrán en la teoría de valores basándonos en estos grandes teóricos e investigadores planteamos la siguiente problemática en base a ese planteamiento general el centro histórico de la ciudad de Culiacán va desapareciendo edificios de gran valor histórico y cultural por la depredación de inversionistas que solo buscan lucrar con el valor del terreno sin mayor interés en el valor del patrimonio edificado la permanencia del patrimonio arquitectónico resulta de gran importancia para cualquier ciudad sin la presencia física de los monumentos nos resulta muy difícil contar nuestra historia los valores asignados al monumento y su entorno resultan de un acuerdo social a la vez que el patrimonio constituye un territorio en el que se ponen en evidencia conflictos sociales y culturales si no somos capaces de reconocer lo que tenemos jamás lo vamos a valorar y lamentablemente hoy en pleno siglo XXI esta es nuestra realidad como delimitación del tema en el aspecto espacial la verdad yo quisiera llevarme todos los edificios representativos de Culiacán a esta investigación pero no se puede tenemos que acotar por lo tanto estamos proponiendo una muestra de cinco monumentos por género arquitectónico seleccionando aquellos monumentos que nuestra sociedad de consumo contemporánea está identificando en ese rango y como se va a demostrar más adelante en base a la aplicación del método encontramos que en el género arquitectónico la sociedad identificó la catedral el santuario la lomita la iglesia del Carmen y la del Espíritu Santo mejor conocida como la del Padre Cupo en el patrimonio civil relevante mencionaron el mercado Garmendia el Museo de Arte de Sinaloa el Palacio Municipal el ex edificio central o edificio Rosalino y el Puente Negro como patrimonio industrial señalaron la antigua fábrica de la Aurora la cervecería Cuauhtémoc el ingenio Rosales de Costa Rica el ingenio de El Dorado y la lechera Santa Mónica en plazas y jardines nuestro último género arquitectónico se mencionó la plazuela Rosales la plazuela Obregón el parque las riberas el parque revolución y el jardín botánico y estos edificios y estas construcciones son las que ustedes vienen viendo en la ilustración de la presentación como delimitación en el tiempo vamos a poner tres etapas las primeras dos las abordaremos a manera de antecedente iniciando con la sociedad de consumo en la época de la modernidad que en nuestro caso para Culiacán esta aparece en la década de 1940 donde también aparece algunas edificaciones que a la fecha son representativas para la sociedad pero lamentablemente también con esta sociedad de consumo y esta modernidad aparece un proceso de destrucción de importantes edificaciones en nuestra ciudad como una segunda etapa también dentro de los antecedentes encontramos la etapa posmoderna que los estudiosos nos mencionan que representa la crisis de la modernidad caracterizando a una sociedad de consumo de masas y de valores como parte de una cultura hedionista y psicologista donde la producción y el consumo dejó de pertenecer solamente a las clases privilegiadas en Culiacán resulta un tanto difícil precisar esta etapa ya que nosotros tuvimos una modernidad bastante tardía pero nos podemos acercar en esta cuestión de la posmodernidad a las décadas de 1970 y 1980 donde lamentablemente se continuó con la desaparición de importantes edificaciones históricas además de diversas transformaciones y pérdidas parciales en muchas de ellas bueno finalmente como una delimitación específica de esa sociedad de consumo contemporánea Lipovetsky la denomina como la etapa de la hiper modernidad donde la sociedad hipermoderna es contemporánea del todo patrimonio del todo conmemorativo al valor de uso y al valor de cambio se añade ahora el valor emocional rememorativo asociado a los sentidos y sentimientos nostálgicos en nuestro caso esta preocupación por el patrimonio esa nostalgia o por lo menos por hacer algo por él aparece en la década de los noventas cuando empieza esa preocupación por rescatar el pasado y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico aparece en ejercicios de planeación urbana con la delimitación del centro histórico y una relación de monumentos en la ciudad de Culecán considerando también una propuesta de intervención por parte del Plan Parcial de Desarrollo Centro Histórico de 1995 para justificar nuestro tema creemos que la puesta en valor del patrimonio arquitectónico incorporando el reconocimiento que la sociedad tiene del mismo a través de un instrumento metodológico que permita analizar y concentrar los aspectos de valor que la sociedad le otorga a dicho patrimonio puede significar un gran avance como una aportación científica al campo de conocimiento representaría una valiosa herramienta de medición para reflexionar en lo que hemos perdido patrimonialmente y valorar lo que aún nos queda revalorizar el sentido de permanencia del patrimonio arquitectónico como una necesidad indispensable de conservarlo y mantenerlo en pie como testigo de nuestra cultura y sociedad Juliacán es la ciudad más antigua del noroeste del país igualmente antigua que la ciudad de Puebla lamentablemente los ejemplos del siglo dieciséis y del siglo diecisiete arquitectónicamente ya no existen hemos perdido demasiado patrimonio y en algunos estudios se menciona que sólo quedan diecisiete construcciones del siglo dieciocho algunos estudiosos como John Ruskin nos dice que sin la arquitectura es posible vivir y obvio lo hicieron nuestros antepasados los hombres en las cavernas el ser humano pero sin arquitectura es prácticamente imposible recordar tenemos que hacer un análisis muy profundo sobre lo que nos queda y también sobre lo que hemos perdido porque hacia dónde vamos patrimonialmente hablando qué le vamos a heredar como esa historia a partir del testigo arquitectónico a nuestros hijos y a las siguientes generaciones creo que un instrumento metodológico que permita concentrar por lo menos las construcciones que la sociedad considera más representativas en nuestra localidad puede significar una gran aportación y más allá de un instrumento metodológico pues probablemente también porque no un instrumento de reflexión dentro de la fundamentación teórica y sin tratar de atiborrarlos con tanta teoría y tanta investigación pues bueno se parte de un estado del arte que concentra los principales términos de la investigación como puesta en valor patrimonio arquitectónico monumento y sociedad de consumo contemporánea me voy a permitir hacer hincapié en los tres términos fundamentales de nuestra investigación como la puesta en valor del patrimonio arquitectónico que cada una de las ciudades tiene es esencial para rescatar el patrimonio histórico y cultural a través de reconocer difundir promocionar visitar mapear e investigar para vincular lo histórico con el bien en cuestión divulgar su valor concientizar sobre su fragilidad e interesarse por su preservación y no las define Guillermo Prario patrimonio arquitectónico suele denominarse o entenderse como bien inmueble o monumento está conformado por dos aspectos coexistentes el primero corresponde a la materia física o sea el conjunto de materiales constructivos que lo constituyen y el segundo al espacio arquitectónico con todos los valores que implican y teniendo en cuenta que la interrelación de dichos espacios es la que le dará el carácter o el sentido en nuestro caso nos quedamos con cuatro géneros recuerden el religioso el civil relevante el industrial y el de plazas y jardines y por otra parte Lipovetsky nos define que la sociedad de consumo aplicada en términos de contemporaneidad es llamada como la sociedad de hiperconsumo asegurando que ya no estamos en la sociedad del consumo sino en la hiperindividualización del consumo que tiene que ver con la desalineación una desoncronización de los modos y estilos de vida postmodernos los aspectos normativos a revisarse en esta investigación van desde la carta de Atenas que nos menciona la importancia del entorno del monumento hasta la carta de Zacatecas este magnífico documento sobre ciudad pasando por la carta del restauro en sus versiones desde 1931 a 1972 la carta de Venecia con el valor de todas las épocas las normas de Quito la carta europea del patrimonio arquitectónico la declaración de Amsterdam la carta de Burra la declaración de Nara la carta de Cracovia el convenio europeo del paisaje la carta de Zimbabue y la carta de Quebec que hace énfasis en la discusión divulgación presentación e interpretación del patrimonio los organismos e instituciones a considerarse en esta investigación partimos desde la UNESCO con la gran mención que hace de poner a las personas al centro de la cultura y como retomando la carta de Venecia con el valor de todas las épocas el Instituto Nacional de Antropología e Historia a cargo del Monumento Arqueológico Histórico el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a cargo del Monumento Artístico y en el referente local el Instituto Municipal de Planeación de Culiacán quien lanza a partir del 2010 un plan parcial para la zona centro visión 2030 en la legislación nacional y estatal se revisaron desde la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas con su última actualización el reglamento de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas que se desprende de esta misma ley la ley general de bienes nacionales y la ley de cultura del estado de Sinaloa dentro de la contextualización y revisión filosófica y en la búsqueda de esa investigación transdisciplinar partimos del paradigma hermenéutico de la investigación para poder interpretar el enfoque teórico de la investigación basado en la teoría de la arquitectura con una historia y visión del arquitecto la teoría social con un enfoque sociológico y antropológico la teoría de valores en el patrimonio arquitectónico y la postura holística en la metodología de la investigación con un método histórico hermenéutico y positivista que nos permita entender cómo la sociedad del conocimiento aporta una nueva noción de ciudadanía que fusiona hermenéuticamente los diversos horizontes de significatividad logra una comprensión empática que afirma la originalidad autenticidad y peculiaridad social y preserva la identidad individual nos comenta Aguirre dentro de este paradigma benéutico que nos permitirá interpretar los datos en la teoría de valores que es nuestra teoría eje en esta investigación partimos de la revisión de los valores universales del patrimonio por parte de la UNESCO de Joseph Bayard si el valor de uso el valor formal y el valor simbólico significativo de Diana Sánchez de Diana Sánchez Mustieles retomando desde el valor intrínseco el valor patrimonial el valor potencial el valor arquitectónico el valor histórico y finalmente con el maestro Antonio Terán quien clasifica dentro de esta triada varios subvalores en el valor histórico el valor cultural y el valor social con esto llegamos a lo siguiente los ámbitos de valores a establecer en nuestra investigación son cuatro el histórico dentro dentro del cual se pueden identificar de acuerdo a diversos estudios el valor de la antigüedad el valor simbólico con respecto a la memoria el valor iconográfico el de tecnología el valor del territorio el ambiental y el documental como valor cultural encontramos el valor arquitectónico el monumental el de entorno el artístico estético y el potencial pero entre lo histórico y lo cultural se traslata el valor científico el de permanencia el testimonial el de autenticidad e incluso hasta el de rareza como valor social los estudiosos nos hablan del valor de uso con respecto a la utilidad y el pasado el valor de signo de significado el simbólico con pero respecto a lo significativo y el valor ideológico y entre lo cultural y lo social encontramos el antropológico el educativo el de identidad y el creativo y finalmente como valor económico detectamos el valor catastral el valor comercial de mercado el valor de productividad el valor de consumo y el valor de uso pero con respecto a la función económica y en el punto de encuentro entre el social y económico encontramos el valor político toda esta es la clasificación de valores que se pueden identificar en su mayoría en los monumentos pero ¿cuáles identifica la sociedad? ¿a qué monumentos le atribuye estos valores que podemos agrupar en cuatro grandes aspectos lo histórico lo cultural lo social y lo económico con el objetivo ¿sí? de una vez identificados llevárnoslos a desarrollar esa metodología ese instrumento metodológico que nos permita identificar y registrar los monumentos más representativos que la sociedad identifica de acuerdo a los valores que ella misma le confiere independientemente de lo que digan las instituciones y bueno para tener una mayor comprensión en esta fundamentación teórica del gran maestro Villagrán vamos a partir de la teoría de la arquitectura con el valor arquitectónico asociado al valor social en relación con la cultura el valor excepcional universal de la UNESCO partiendo de lo histórico lo artístico estético lo científico lo arquitectónico y lo antropológico y social Marina Weissman quien se convierte en un referente importantísimo en nuestra investigación ¿sí? a través del valor de uso como valor social y el valor de consumo como valor económico así como el histórico y el cultural de Pierre Nora nos presenta dentro del patrimonio el valor histórico y dentro de él al monumento como un lugar de memoria por su valor simbólico que representa por los hechos ocurridos en la historia una especie de una nueva noción del patrimonio donde la memoria nos desafía tanto como hemos perdido la forma de convivir entre el pasado y el presente en una modernidad contemporánea Joren Prax el valor creativo desprendido del valor social en beneficio de la cultura hacia el valor cultural fundamentándonos también en los últimos lineamientos de la UNESCO quien posiciona a las personas como centro de la cultura de Joseph Bayer su gran propuesta de triangulación de valores con el valor de uso social y económico el valor formal cultura y arquitectura y el valor simbólico significativo con respecto a la memoria el valor histórico con respecto al valor social y por último Luca Loquileto con el valor de mercado atribuyendo el valor económico en comparación con el valor patrimonial este referido en lo histórico y en lo cultural principalmente para no hacer más largo el preámbulo vamos a sintetizar la mención de la contextualización teórica y metodológica de referencia con la consulta de grandes autores como Marina Weissman Lipovetsky Joren Prats Diana Sánchez Mustieles quien se vuelve un referente en nuestra metodología de investigación Morel con Ciudad y Patrimonio en un ejemplo dentro de una ciudad de Cuba importantísima una propia servidora con un trabajo de catalogación que viene partiendo de años atrás y finalmente del maestro Sergio Valenzuela el doctor como tomaremos en cuenta la cuestión de la historicidad en el estado de la práctica también se han revisado algunos trabajos en relación con nuestra investigación desde el manual de sistemas de inventarios de bienes culturales por parte de la UNESCO un caso de estudio Mestre Novecento a cargo del doctor Mirko Marsadro el Atlas de procesos territoriales de Yucatán este gran documento del doctor Pablo Chico Ponce de León el catálogo de monumentos históricos inmuebles del INA donde lamentablemente en su plataforma pues Culiacán todavía no aparece y en el ámbito local se revisa el plan parcial del centro histórico Culiacán 1995 y el plan parcial zona centro Culiacán visión 2030 partiendo de la problemática y la situación actual en la conservación y la valoración del patrimonio arquitectónico algunos aspectos tangenciales si ustedes así quieren mencionarlo como el cambio climático como nos estaría afectando qué acciones para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico se están dando y cómo se vive y se vivió la situación del patrimonio arquitectónico frente al COVID 19 con esto llegamos a nuestra fundamentación metodológica donde a partir de nuestros cuatro grandes conceptos patrimonio arquitectónico monumentos sociedad de consumo y puesta en valor se pretenden determinar el valor histórico el valor cultural el valor económico y el valor social como técnicas de investigación partimos de tres formatos de encuesta de entrevista focalizada y de entrevista a profundidad por el tiempo de esta presentación nos vamos a enfocar en analizar los resultados de la encuesta una propuesta metodológica que nos lleve a determinar un formato general de valores para poder determinar dichos valores que estamos buscando y ese mismo formato pues aplicado en los cuatro géneros arquitectónicos establecidos entonces nuestro objeto de estudio de la investigación es el patrimonio arquitectónico al cual denominamos monumento y la puesta en valor consiste en evaluar su reconocimiento social a través de una metodología de análisis que concentre y agrupe los valores que la sociedad de consumo contemporáneo identifica y que le confiere en estos cuatro grandes ámbitos el histórico el cultural económico y el social como parte como parte de nuestra metodología nos basamos en el modelo holístico del ambiente interpretado por hollohan porque es el modelo que nos acerca no solamente las cuatro esferas en general de nuestro objeto de estudio la histórica la cultural y la social la ambiental pone un énfasis muy importante y es esa cuarta esfera de la realidad objetiva de nuestro objeto de estudio donde encontramos ubicado físicamente nuestro patrimonio arquitectónico y para entender la puesta en valor estamos buscando ante la sociedad de consumo contemporánea debemos comprender que el monumento como objeto histórico construido ha llegado a nosotros a través del tiempo y lo que la sociedad actual valora en primera instancia es lo que ve u observa de él como espacio físico es por eso la necesidad de plantearnos una metodología mixta cuantitativa y cualitativa dentro de la primera lo deductivo con un enfoque positivista que nos permita medir los datos y en la cualitativa con un método inductivo con un enfoque hermenéutico que nos permita interpretar esos datos como aportación filosófica desde el enfoque sociológico partimos con el análisis de esta gran socióloga urbana Morel quien realiza un análisis concebido en la ciudad el patrimonio del ejercicio de la puesta en valor fundamentado dentro de esa postura urbanística y evalúa un plan de desarrollo nosotros vamos a retomar eso y vamos a empezar a evaluar dos prácticas locales el plan parcial zona centro y el plan del centro histórico de 1995 y el plan parcial zona centro visión 2030 desde el enfoque de la arquitectura y del campo de la arqueología industrial partimos con Sánchez Diana Sánchez Mustieles arquitecta española donde analiza el valor arquitectónico y la puesta en valor para el caso del patrimonio arquitectónico industrial y su metodología se volverá un referente que contribuirá en el diseño del formato de valor que pretendemos y finalmente dentro de esa aportación filosófica desde el enfoque sociológico y antropológico además de considerar a Joren Prats para llegar desde la teoría social a la teoría de valores del patrimonio arquitectónico con relación a la puesta en valor también retomaremos a Joseph Bayer arqueólogo español con su aportación teórica y metodológica partiendo de su triangulación como aportación teórica pues nos vamos a fundamentar en tres teorías principales la teoría de la arquitectura y la visión del arquitecto en relación a una postura dentro de lo social para comprender el patrimonio arquitectónico tomando como referente al doctor Sergio Valenzuela el maestro Carlos Chanfón Olmos y el doctor Pablo Chico Ponce de León aterrizando dentro del referente de la teoría de valores de José Villegas desde la teoría social y para nuestra variable sociedad de consumo contemporánea nos centramos en la línea de investigación de Lipovetsky también de Bauman y de Prats ya que desde el punto de vista de lo contemporáneo y el patrimonio con el referente social encontramos ciertas coincidencias de la misma manera retomamos la postura de Canclini para entender el consumo cultural y la postura social en México y de la teoría de valores del patrimonio arquitectónico iniciamos desde José Villagrán para establecer el patrimonio arquitectónico el valor arquitectónico perdón de Marina Weisman quien se convierte como lo habíamos mencionado en un referente en nuestro planteamiento a través del valor social y del valor de consumo con Prax con el valor creativo de la sociedad nuevamente Bayer con su propuesta de tranquilación y por último con Yoquileto quien nos da una amplia gama de valoración y nos acerca al valor de mercado en comparación del valor patrimonial en búsqueda de ese valor de consumo y bueno para poder establecer estos valores y considerando el método histórico el enfoque hermeléctico y el modelo holístico del ambiente que nos conllevan a utilizar métodos cuantitativos y cualitativos se propone desarrollar un formato de valor que concentre los principales aspectos de valor que la sociedad reconoce en el patrimonio arquitectónico como lo habíamos mencionado en el apartado del valor histórico cultural social y económico y para determinarlos en el valor histórico tomaremos los referentes de la antigüedad las alteraciones y repercusiones la función social y científica la tecnológica y la del territorio en el valor cultural la permanencia la conservación en lo arquitectónico podemos encontrar el diseño la forma la tipología la estética la funcionalidad la espacialidad el género arquitectónico y la importancia del monumento en el entorno en el valor económico los subvalores o aspectos a revisar serán el uso del suelo la rentabilidad el consumo la capacidad de restauración y para señalar el valor social los subvalores a considerarse serán la percepción la apropiación y uso del monumento el significado y la identidad toda esta aportación metodológica parte de estas tres grandes variables como independiente la puesta en valor donde ya mencionamos lo que vamos a revisar como variable dependiente lo arquitectónico desde la protección legal el reconocimiento social la permanencia la destrucción y la transformación de esos monumentos y pues finalmente dentro de la sociedad de consumo contemporánea como variable interferente el valor catastral el comercial el de mercado y el de consumo llegando a la aplicación metodológica de nuestra investigación se hace un un trabajo basado en encuestas se aplican 100 encuestas 25 por cada género arquitectónico y para llegar a este formato que les estoy mostrando que es el que yo denomino el formato oficial de la prueba piloto primero se hizo un ejercicio por eso es que la encuesta de monumentos arquitectónicos mencionamos aquí que se aplica dos veces para verificar los resultados lo importante de estas encuestas es identificar esos 20 monumentos que queremos llevar como delimitación espacial siendo 5 por 5 por cada por cada género arquitectónico lo que nos llamó mucho la atención es que en esa prueba piloto en un primer momento no se condicionó en gran medida la pregunta o la respuesta por así decirlo a los encuestados la introducción fue muy breve y lo que nos llamó mucho la atención es que con este segundo formato los resultados fueron los mismos en cuanto a identificar esos cinco monumentos religiosos representativos este formato que es el oficial es el que vamos a mostrar donde al encuestado se le dio una pequeña introducción sobre la arquitectura religiosa y sobre la definición de monumento arquitectónico religioso se preguntó desde el rango de edad tratando de hacer pues énfasis en un gran número de edades acerca de las personas iniciando obviamente a partir de la mayoría de edad desde los 18 años hasta los de la tercera edad de qué lugar de nacimiento cuál era su lugar de origen su lugar de nacimiento si la muestra también fue bastante amplia el lugar de residencia actual que tienen el grado de escolaridad y la ocupación donde pasamos programas de casa asesores comerciales de ventas secretarias empleados jubilados estudiantes profesores entre otros la primera pregunta encaminada a identificar ese patrimonio y es el que han venido ustedes viendo en las ilustraciones de estas conferencias nos dio el mismo resultado tanto en la primera encuesta de lo religioso donde no se daba una introducción tan amplia ni una definición de la arquitectura religiosa ni del monumento religioso sino sin mayor preámbulo se entraba prácticamente la pregunta y esta que estamos viendo aquí donde se dio esa introducción pues la posición de los primeros cinco monumentos fue la misma con algunas pequeñas variantes en el número de menciones por edificio religioso apareciendo la catedral la lomita el santuario la iglesia del carmen y la del espíritu santo dentro de esas primeras cinco posiciones también se mencionó la iglesia de San Cuastadeo de San Francisco de Asís la Santa Inés la de Aguaruto Malverde la de San Antonio la de Cristo Rey y la de Himala como como segunda pregunta se le dieron ciertas opciones al encuestado para que considerara las tres opciones más importantes para reconocer un monumento religioso arquitectónico fueron las la misma pregunta que se hizo por cierto en el primer formato en el primer formato la arquitectura fue una de las opciones por la que la gente más votó en cuanto al reconocimiento de un monumento religioso arquitectónico y en este segundo formato que nombramos el oficial la antigüedad ganó con una mención también incluso casi en todas las preguntas que dábamos opciones se dejaba abierta la posibilidad de escribir otra en este caso uno de los encuestados menciona que la historia ligada a la cultura sinaloense partiendo de la tradición el 12 de diciembre en la lomita no obviamente el 28 de octubre en san judas navidad o incluso la semana santa en catedral la tercera pregunta que fue muy enriquecedora y es una parte medular de nuestra investigación desde su propio punto de vista porque lo reconoce usted como representativos del patrimonio arquitectónico religioso en la ciudad de Culiacán pues bueno las menciones fueron muy variadas concentrándose principalmente en lo arquitectónico la concurrencia la historia la antigüedad la belleza mencionaron algunas personas los hitos de las porque los consideran hitos en la ciudad sí por el uso que tiene en la vida de la sociedad por la asistencia que se da en ellos como referencias de ubicación etcétera otra de las preguntas también era indagar un poco acerca del conocimiento que tenía la gente sobre algún monumento arquitectónico religioso representativo que haya sido destruido prácticamente el 16% solo contestó que sí el 84% contestó que no de ese 16% cuatro personas nos mencionaron cómo se llama el monumento dónde estaba localizado y cuándo y por qué se destruyó las menciones fueron de manera más contundente a la antigua parroquia de Culiacán el antiguo templo de San Miguel de Arcángel y la antigua lomita y la última pregunta encaminada dentro de esa indagación del conocimiento cómo es que la persona sabía sobre la destrucción de ese monumento dimos varias opciones ninguno contestó que le tocó conocerlo físicamente si hubo algunas menciones que por una fotografía otros porque su familia o amigos le podían haber contado sobre ello unos porque habían estudiado sobre ese monumento otros porque tenían un recuerdo de la infancia y bueno otros más acuñaron en las redes sociales estos dos últimos son opciones que se dieron al público bueno de la misma manera se aplica este formato oficial al monumento civil relevante donde se da una pequeña introducción sobre la arquitectura civil relevante y la definición de monumento arquitectónico civil relevante los resultados fueron los siguientes aparece el mercado Garmendia liderando la lista el museo de arte de Sinaloa el ayuntamiento el edificio central de la UAS y el puente negro también hubo menciones para el archivo histórico el hospital del Carmen el hospital civil palacio de gobierno la casa de la cultura de la UAS el antiguo banco de Sinaloa la casa de la vega el centro de idiomas de la UAS telégrafos la casa de Luis F. Molina la escuela libre de derecho los portales e incluso hasta el teatro Pablo de Villavicencio en esa misma dinámica los resultados hacia el patrimonio arquitectónico industrial encabezó la lista la fábrica la Aurora seguida de la cervecería Contemo el ingenio de Costa Rica el del dorado la lechera Santa Mónica la harinera de Sinaloa Coca-Cola y los cuartos del coloso también mencionaron otro tipo de monumentos como el acueducto de las quintas la estación del tren Ferromex el puente negro incluso hubo algunos que lo dieron hacia el patrimonio es el monumento industrial cabe aclarar que las veinticinco personas encuestadas de lo religioso no eran los mismos que lo civil relevante ni tampoco eran los mismos que los monumentos industriales ni tampoco de plazas y jardines también dentro de los monumentos industriales mencionan el mercado de abastos el mercado Garmendia y la estrella de la carta blanca y la última encuesta el último formato de encuesta que se aplicó fue para reconocer las plazas jardines o parques públicos representativos en la ciudad de Culiacán encabeza la lista la plazuela Rosales seguida de la plazuela Álvaro Obregón el parque las riberas el parque revolución y el jardín botánico como los primeros cinco seguido el parque constitución el parque ochenta y siete y el parque de la lomita y bueno como comentarios finales y acercándonos a la finalización de esta presentación que ya se está extendiendo bastante pues el objetivo de la prueba de la prueba piloto en la encuesta de patrimonio arquitectónico religioso fue con la intención de no condicionar en un primer momento la identificación de estos monumentos a planteamientos teóricos específicos se buscó primero que nada resaltar desde el enfoque antropológico dicha identificación y valoración de acuerdo al conocimiento de la sociedad para el formato oficial que es el que vieron desarrollado aquí anteriormente se presentó esa introducción esa definición de los monumentos de acuerdo a los valores sí para su identificación pero dentro de lo religioso nos dimos cuenta que el resultado en cuanto a la posición de los primeros cinco monumentos no varió con respecto a las respuestas del primer formato el cual fue sin más preámbulos y sin mayor introducción y bueno entre los valores que la sociedad resaltó en el patrimonio arquitectónico identificado mencionando el religioso el civil relevante el industrial y el de plazas y jardines principalmente dentro del valor histórico resaltaron aspectos como la antigüedad la ubicación el simbolismo y los sucesos en el valor cultural resaltaron la arquitectura el estilo la belleza la monumentalidad y el entorno dentro del valor social las menciones que más hicieron énfasis fue el significado la popularidad el uso y la identidad y por último dentro del valor económico si la munción prácticamente muy homologada fue como fuente de empleo principalmente la vimos reflejada en los resultados de la encuesta del patrimonio industrial las plazas y los jardines y pues bueno con esto hemos llegado al final de nuestra presentación donde me gustaría concluir con la siguiente mención el patrimonio arquitectónico ante una sociedad de consumo donde su inicio coincide con un proceso de destrucción y transformación de monumentos en una ciudad que carece de declaratoria para su protección dificulta la permanencia de los mismos pero a partir de la época contemporánea podemos visualizar que la sociedad es capaz de reconocer y percibir valores de diversa índole insertos en el ámbito histórico cultural económico y social de los monumentos y deben ser considerados en una puesta en valor para su interpretación independientemente de lo que digan los grandes pensadores las grandes instituciones el patrimonio arquitectónico no son sólo aquellos monumentos que nuestras instituciones y autoridades señalan sino también los que nuestra sociedad reconoce a través de los valores que le confiere muchísimas gracias por su atención a mis asesores de tesis a los encuestados y entrevistados y sobre todo a mis alumnos sin ellos este trabajo no fuera posible rescata prácticamente 17 años de docencia y muchísimas gracias a nuestro público espectador buenas tardes espero que la presentación haya sido desfavorado y espero ver sus comentarios ya sea por inatv o en facebook muchísimas gracias hasta pronto agradecemos su asistencia a la décima sesión del ciclo de conferencias 2022 y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias les recordamos que el calendario de las próximas conferencias así como las conferencias ya impartidas se encuentran en el sitio web de centro guina sinaloa la próxima conferencia se llevará a cabo el día miércoles 12 de octubre y estará a cargo del doctor vicente almaral miembro del cuerpo académico ciudad patrimonio turismo y sustentabilidad de la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de sinaloa nos acompañará con el tema los espacios urbanos de la modernidad arquitectónica en culiacán en nombre de todos los que hacemos centro ina sinaloa el cuerpo académico ciudad patrimonio turismo y sustentabilidad de la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de sinaloa y el instituto sinaloense de la cultura les agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas conferencias que tengan una excelente tarde sí Gracias por ver el video